...y en el medio de la defensa, Teo Bongonda, Falí González... ...algo premonitorio para lo que comienza aquí, compañeros, emociones en marcha, los 45 minutos... ...un dominio marcado del equipo Vasco. ...más arquero surgido de la división de menores de Rosario Central, ¿no? Hernán, el rifle... Error en salida, se repite otra vez del Cádiz, 4-1, a ver si encuentra la pelota, Walter. 4-1, 3-1, Cádiz, ahora ya cambió, ves, gestión defensiva, es una especie de 4-4-2. El segundo tramo de la campaña, claro, una fecha. Es la pegada de Ocampo, segundo tiro de esquina, noveno jugador con más partidos en la historia. En fin, todo porque trajiste la referencia del muchacho. Con Roger Matí y con Ocampo, se llama que prueba la tradicional de Ocampo, cambió bien para Isa, no llegó a puntear la Isa. Disidencia con este humilde comentarista, y le dijo... Pasa por Fale antes, la punteó a espaldas de De Marcos, pondrá bien el cuerpo el ex nacional, que bien que pasó, Campo, atención, Ocampo para empatarlo, gol, 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 escalante. Gol, 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 del Cádiz. Tanto hablamos de Sudamérica y apareció la conexión sudamericana, gestión fabulosa de Brian Ocampo, la asistencia. Ha cedido en Cremonese, el club que está último en Italia. 17, no se han registrado empates, estaríamos rompiendo una racha larga entre ambos, pero van apenas 29. Y Ocampo tiene ganas de otra cosa. Mueve el tanteador otra vez. Va bien Brian, se mueve el uruguayo, clarifica, bando a derecha, Isa para la defensiva con Fale. Muy bien que la peinó, fabuloso. Estuvo en la gestión Roger Martí. Ocampo va a encarar, Ocampo chocó contra Vivian. Por lo tanto, en esa secuencia de rebotes, si hubiese salido rápido... ...y que está para sufrir todavía más. Ocampo. Aquí. La categoría y el talento del uruguayo combina. Ha hecho el gol. Apenas un 7%. En Bahía que la saca. Es Pino que la muestra. Pino. Y la pelota perdida por Ocampo. 42.000 espectadores. Osama Més. 1.013 a la fecha. Y siempre con un marco fabuloso. Ocampo. Siempre la de la Pau. Porque se acerca. Ocampo que la va a ganar. Es veloz y habilidoso. Contra de Marcos. No tiene mucha compañía. Este el taco para Fernández. 195 partidos con el Atleti Club. Es más, no sé si no va a hacer fuerza para llevársela a él. Ocampo que entregó. Buena descarga. Lo tiene Ocampo. Lo trajo. Mete ahora en Bahía. Raúl García pellizcó de atrás con infracción. Así lo ha advertido el juez. Será tiro libre. Paco partido de Raúl. Ocampo que levanta. Sacó Geray. Le queda. ¡Fale! Después de... ...a buscarlo. Escalante. Viene el anticipo. Está Espino. Ocampo. Escalante. Cerquita del Villarreal. Que va a visitar mañana la casa del último. Elche. Es que... Y su arquero es el punto más as. Cádiz tiene todos los problemas, todos. 63. Los minutos. Ocampo con Escalante. Escalante. La maneja Ocampo. Lozano, la primera del hondureño. Aquí Lozano con Ocampo. Buena sociedad. Levantaron. Y con el rebote le queda ahí. Y si se abre, está Bongonda. Saca bastante, Sergio González. Se va a Bongonda. Va a jugar a la década del 50.